¿Qué tal? ¿Cómo están jóvenes? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta última semana, la novena de este segundo bimestre. Estamos terminando haciendo un repaso con referencia al tema de las analogías, sin olvidar, lógicamente, el tema de la sinonimia y la antonimia, la cual se enmarca dentro del estudio de las relaciones analógicas. Bien, comenzamos entonces. Hay que recordar el tema de las analogías. De manera general diremos que son relaciones de semejanza, generalmente entre los atributos de los seres o cosas que aparentan ser diferentes. Es el razonamiento que va a permitir identificar relaciones de semejanzas, como por ejemplo, advertencia esa ultimátum. Tenemos ahí el par básico y dentro de las alternativas encontraremos el complemento o par análogo que va a complementar nuestra analogía común, una analogía tetranómica. Una analogía tetranómica de manera horizontal, que es el ejercicio más común dentro de los exámenes de admisión. Por lo tanto, se establece una relación analógica o una analogía entre advertencia esa ultimátum, ¿no?, como pedido esa exigencia. Hay que tomar en cuenta también que para poder establecer una relación analógica, lo primero que tenemos que hacer es analizar la premisa, encontrar el tipo analógico y aplicar la técnica del RON, cosa que ya nosotros manejamos bien. Bien, entonces, de acuerdo a esto, ¿no?, el concepto de una analogía común, esta se basa en una premisa o relación modelo, que es el par base, donde se establece un tipo de relación, ave esa pluma. Tomando en cuenta los tipos analógicos, podemos establecer que esta es una relación de todo parte, la pluma envuelve a una ave, cubre la piel de un ave. Y luego tenemos cinco alternativas, dentro de las cuales una será nuestra respuesta o par análogo. Entonces, lo que hacemos es establecer una relación analógica entre ave esa pluma, como pez esa escama. Por lo tanto, nuestro par análogo será la alternativa, la alternativa A. ¿Por qué razón? Porque se va a establecer el mismo tipo de relación en cuanto a todo parte, orden, todo parte. Y, bueno, hemos aplicado el término de naturaleza, porque, en este caso, la pluma envuelve completamente a la ave, como las escamas, de la misma forma lo hace con el pez. Las formas analógicas, de acuerdo a la fórmula de la relación analógica, estas pueden ser horizontales y verticales. Las más simples de analizar son las analogías horizontales, ¿no? ¿En qué consiste? En establecer un tipo de relación de manera, valga la redundancia, horizontal o echada. Hora es a día, ¿sí? La hora es parte del día. Aquí tenemos una relación analógica de todo parte, como la respuesta será mes, esa, año. Por lo tanto, la relación analógica se establece de manera horizontal. En cambio, las analogías verticales, en primer lugar, no se puede establecer un tipo de relación precisa entre la premisa. ¿Por qué? Porque aquí la relación se va a establecer de manera vertical, o sea, parada, hacia abajo. Por lo tanto, podríamos establecer aquí una relación entre tortuga, esa lentitud, como liebre, esa rapidez. Y tenemos un tipo analógico llamado simbolismo o también objeto o sujeto característica. El método llamado RON, el cual corresponde a la relación que se puede establecer, el orden en que aparezcan esos elementos, y la naturaleza, como último criterio a utilizar para encontrar una respuesta con respecto a un ejercicio de analogía, es el procedimiento más común que se lleva a cabo para desarrollar este tipo de ejercicios. ¿En qué consiste? La relación en crear o construir la relación lógica entre las palabras del par base o premisa, o sea, estableciendo el tipo analógico preciso. Por ejemplo, barómetro es a presión. Aquí podemos entender que A es un instrumento que mide B. Por lo tanto, esto es el tipo analógico llamado objeto función. El barómetro es un instrumento que sirve para medir la presión atmosférica. Entonces, lo primero que debemos hacer es establecer el tipo de relación o tipo analógico. El segundo es el orden en que se puedan encontrar cada uno de los términos que competen a la premisa. Nos van a indicar el sentido de la relación A es a B y no al revés B es a A, como por ejemplo A, B es a pluma, tomando en cuenta el ejercicio anterior. El A es el todo y la pluma es la parte. Por lo tanto, tenemos una relación de todo a parte. Por lo tanto, la relación también se tiene que establecer de la misma forma, todo y parte. Y la respuesta será la 1. Y finalmente, cuando encontremos que hasta las 5 alternativas puedan ser posibles respuestas con relación a la premisa, aplicamos la técnica de la naturaleza. En este caso, se analiza este criterio ya del ave y, como sabemos, se trata de una clase de animal y no de una especie. Pero también encontramos pez y batracio. Entonces, se estudia la naturaleza de las escamas. Como sabemos, estas cubren toda la piel. En consecuencia, la respuesta será la alternativa 1 o A. Por eso es que es muy importante la aplicación de este método, el famoso método del ROM. Pero, dentro de ello, lo más importante es conocer los principios analógicos que siempre hay que tener presente. El primer principio analógico es aquel principio del significado condicionado. Se aplica este principio en el supuesto de que uno de los términos propuestos posea más de un significado. Caso en el que se deberá de asignar a dicho término el significado que lo condicione con el otro. ¿Ok? Establecerlo dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, arco, esa, violín. ¿Ok? Tenemos la relación de arco, esa, violín. Entonces, analizando cada una de las alternativas, ¿sí? Estableceremos lo siguiente. Primero, el tipo de relación arco y violín son objetos que se complementan entre sí. Entonces, acá hay una relación de complemento bilateral. Por lo tanto, podríamos establecer una relación entre arco y violín. Arco en referencia al complemento del violín, tomando en cuenta el contexto en que se encuentra el ejercicio, y no arco en referencia, pues, a el objeto que se utiliza dentro de un estadio, dentro de una cancha de fútbol. ¿No? Entonces, tomando en cuenta el contexto en que se encuentra la palabra arco con relación a violín, estamos estableciendo la relación analógica de complemento bilateral. Por lo tanto, arco, esa, violín, como baqueta, esa, tambor. Establecemos una relación de complemento bilateral. Ambos se necesitan o se complementan entre sí. El segundo principio es el principio de necesidad lógica. En virtud de este principio, se deberá de suponer y aceptar la necesidad lógica de la relación. Es decir, en la medida que la relación sea lógica, deberá de aceptarse y pensarse como necesaria. Ojo, novia es a fidelidad. Toda novia se caracteriza por su fidelidad. En el momento preciso, ¿no? En el momento, en el lapso de tiempo en que es una novia, ¿no? Y la lógica no dice que es así. Entonces, establecemos una relación de agente característica. Novia, esa fidelidad. ¿Cómo? Aplicando la técnica de Ron, madre, esa abnegación. La novia se caracteriza por ser fiel como la madre por su abnegación. Y finalmente, el último principio es el principio del orden. Señala que el orden de la relación analógica propuesta en el par básico ha de ser idéntico al orden de la relación que es propuesta. Es decir, del par análogo. Ejemplo, carpintero es acepillo. La relación establecida es la de agente-instrumento. Como, efectivamente, cerrojero es a lima. ¿Por qué razón? Porque tanto el carpintero como el cerrajero son dos personas que practican este oficio. Uno. Dos. Utilizan este instrumento para, en primer lugar, el carpintero para desgastar la madera. Y, en segundo lugar, el cerrajero para desgastar los metales. Por lo tanto, aplicamos, sí, el criterio de principio del orden para encontrar la respuesta en la alternativa E. Dentro de las pautas para resolver los problemas de los ejercicios de analogías, tenemos, en primer lugar, identificar la relación principal del par base. ¿No? Luego, identificar o determinar el orden de los términos. Posteriormente, identificar la relación secundaria. Formular una oración con las palabras de la base de forma coherente. Y aplicar la misma oración a las demás alternativas. Esto, siempre y cuando, no manejes todavía el criterio de los tipos analógicos. Y, por último, identificar la alternativa correcta y marcarla. Ahora bien, reconoceremos algunas clases de analogías tomando en cuenta su estructuración. En primer lugar, tenemos a las analogías simétricas. El orden de los componentes de la base pueden ser libremente intercambiables, puesto que ambos miembros de la relación son equivalentes entre sí. Dentro de estas analogías simétricas, tenemos la relación de sinonimia, donde ambos conceptos contienen o comparten un atributo semejante o parecido. Entonces, comenzamos. Sereno, esa ecuánime. Garante, esa fiador o garantizador. Voraz, esa insaciable, violento o destructor. Ordenado, esa ornamentado o aderezado. Pandero, puede ser pandereta o sonaja. Pero en otro tipo de relación, podría ser nalgas o trasero, su sinónimo. Y pea, podría ser intoxicación, alteración o ebriedad. El siguiente tipo de relación analógica simétrica es la analogía por complementariedad. Se caracterizan en que vinculan objetos que requieren el uno del otro para poder cumplir con su rol. Por ejemplo, violín, esa arco, martillo, esa clavo, sueño, esa cama, CPU, esa monitor, escoba, esa recogedor y flecha, esa arco. La siguiente relación es la relación cogenérica, donde el atributo esencial es la pertenencia al mismo concepto o género, clase o categoría. Sapo, esa rana, porque ambos son anfibios, iguana, esa lagarto, porque ambos son reptiles. Plata, aquí podemos establecer dos relaciones distintas, ¿no? Plata, no, perdón, una sola. Plata, esa oro, porque son minerales. Plata, caoba, esa cedro, porque ambos son árboles madereros. Aquí podemos establecer dos relaciones, ahora sí. Mercurio, esa júpiter, en referencia a que son planetas. O mercurio, esa plomo o estaño, en clara alusión a que son minerales. Y radio, esa cúbito, en primer lugar, porque son huesos. O también radio, esa periódico o televisión, porque pueden ser medios de comunicación. Ahora presentamos a las analogías asimétricas, donde el orden que impone la relación a los términos componentes de la base debe respetarse en la respuesta correcta. Dentro de ellas, tenemos la relación de oposición o antonímicas. Presentan en la base términos con significados opuestos. Entonces, comenzamos. Pícnico, que significa gordo, mofletudo, obeso, esa enjuto o delgado o esmirriado. Tenemos acervo, sí, es áspero, abrupto, ya. Su antónimo sería suave, apacible, amoroso o cariñoso. Sincero, leal, no, esa falso, hipócrita o desleal o pérfido. Anochecer, amanecer, alba, madrugada, albor o aura. Complicado sería fácil, sencillo, o simple, o factible, o accesible, o tratable. Y abismo podría ser cima con c, que es cumbre, o cúspide, o copa, o pico, o fin, o éxtasis. La siguiente relación asimétrica es la analogía por intensidad o grado de intensidad, ¿no? Cuando una de las palabras de la base tiene más intensidad que la otra. Abominación es a antipatía, vamos de mayor a menor. Tenemos aprecio es a cariño, a querencia, amor, adoración o idolatría, de menos a más. Rosado es a rojo o a escarlata. Chispa es a fuego o incendio. Miedo es a terror o a horror. También puede ser pavor en este caso. Malo es a pésimo, o puede ser perverso, o también puede ser maldito. Y las analogías inclusivas. Estas se caracterizan porque parten de la noción de totalidad a componente, la cual es aplicable a conjuntos y a individuos. A partir de estas se dividen en cuatro grupos. De género a especie, de todo a parte, de conjunto a elemento, o de continente a contenido, o viceversa. Vamos a empezar en primer lugar con las analogías de género o especie, o especie-género. Tenemos, por ejemplo, primate es a, tenemos primero el género, primate es a chimpancé u orangután. Félido es a tigre, onza o leopardo. Ave es a loro, guacamayo o cuervo, lírica es a oda, égloga o epístola, épica es a epopeya, cantar de gesta o poema épico. Ahora vamos a la inversa. Tenemos la especie y señalamos su género. Ballena es a cetáceo, carbón es a mineral, real es a moneda, de Brasil, tiburón es a escualo, y cánido es a mamífero. La siguiente relación asimétrica es la analogía de todo parte o parte todo. Empezamos con todo parte. Volcán es a cráter, chimenea o corteza, casa es a sala, comedor, baño o cocina, boca es a labios, paladar o mejillas, botella es a pico o boca, gollete o cuello, y silla es a patas, asiento o espaldar. Ahora partimos de señalar la parte hacia el todo. Tímpano es parte del oído, cusco es parte del Perú, la mitocontra es parte de una célula, la lengüeta es parte de un zapato, y el mouse es parte de una computadora. La siguiente relación asimétrica es analogía de conjunto a elemento, o viceversa, en donde el conjunto será un sustantivo colectivo. Recua es a mula, una recua es un conjunto de mulas, el conjunto de perros es una jauría, una bandada es un conjunto de aves, pueden ser loros o camayos, sacerdote es aclero, piara es un conjunto de cerdos, el conjunto de poetas es un parnazo, y el conjunto de bueyes es una bollada. La relación analógica de continente a contenido o viceversa. Implica que uno de estos elementos es contenido por el otro total o parcialmente. Vino es a botija, el gas es a balón, el lápiz es a la cartuchera, la moneda es al monedero, el cerebro es al cráneo, y la azúcar es al azucarero. Analogía por ubicación. Se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento, procesamiento o colocación de un agente o un objeto. Tenemos auto es a carretera o avenida, avión es a aire, alumno es a aula o colegio, ya sea el microcosmo o macrocosmo, buque es a mar, payaso es a circo, y olla es a cocina. La siguiente relación es la relación analógica de causa a efecto. Uno de los términos permite que se desencadene el otro. Tenemos terremoto es a destrucción, calor es a insolación, chispe es a incendio, virus es a infección, guerra es a destrucción, golpe es a dolor o a hematoma. Siguiente relación es la analogía de secuencialidad. Se refiere al orden de aparición o de colocación de los elementos respecto al tiempo o al espacio. Noviazgo es a matrimonio, secuencia, miércoles es a jueves, trabajo es a producción, neoclasicismo es a romanticismo, bachiller es a licenciado, y adultez es a vejez. Siguiente relación es la analogía por función. Como función se considera tanto la acción propia que efectúa un agente, tanto como la finalidad a que está destinado un objeto. Chofer es a conducir, cuchillo es a cortar, abogado es a defender, linterna es a alumbrar, policía es a cuidar, y médico es a auscultar o recetar. Analogía por reciprocidad. Se caracteriza porque uno de los términos supone necesariamente al otro, es decir, uno es condición de que exista el otro. Trampero es a trampa, predador es a presa, ratonera es a cebo, docente es a dicente o alumno, comprar es a vender, y padrino es a ahijado. Siguiente relación analógica, analogía por el producto. Pone énfasis en el agente que produce y el producto final. También puede referirse al objeto que sirve para elaborar el producto con la materia prima o con la materia transformada. Sastre es a terno, torno es a pieza metálica, zapatero es a zapato, algodón es a camisa, legislador es a ley, y petróleo es a gasolina. Y estamos terminando con las analogías por medio y o transporte. Se resalta la herramienta o instrumento, ya sea material o conceptual, que utiliza un agente al que se le atribuye la capacidad de producir un cambio en su entorno. Profesor es a plumón, químico es a matraz, cirujano es a bisturí, pintor es a brocha, y albañil es a badilejo. Y terminamos con la relación analógica de característica, donde uno de los términos señala algún rasgo distintivo del otro. Sol es a brillo, hipérbole es alteración, azúcar es a dulce, diseñador es a creatividad, mujer es a belleza, y hombre es a rudeza. Pues bien, eso ha sido un breve repaso con respecto al tema de la analogía, y también tomando en cuenta la sinonimia y antonimia, pues estos términos siempre se van a relacionar en los demás temas competentes al curso de razonamiento verbal. Conmigo será hasta la primera semana de agosto, si tenemos una semana de descanso, pero no se olviden de seguir leyendo, practicando los ejercicios propuestos durante el primer y segundo bimestre. Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos ustedes, bye bye. ¡Gracias por ver el video!